El primero de los ataques contra miembros de la policía de la ciudad de Nueva York se produjo precisamente por esta esquina de Harlem cuando uno de sus oficiales de tránsito fue atacado con un extinguidor de fuego por esta zona. El ataque a un policía de la ciudad de Nueva York quedó captado en video por los propios agresores. Le lanzan directo a la cara del oficial el polvo de un extintor de fuego. ¡Los diablos! Entre risas y gritos celebran mencionando el nombre de una pandilla puertorriqueña. Hay mucho miedo porque si no respetan la ley, mucho menos van a respetar a la ciudadanía. El incidente del pasado jueves, poco antes de las 7 de la mañana en esta intersección de Harlem en Manhattan ha causado conmoción entre los residentes de la Gran Manzana. No es justo que una gente que esté para protegernos quieran abusar del que te está dando la mano y el que te está protegiendo. El oficial de tránsito de 43 años agredido con el tóxico polvo del extintor fue trasladado en condición estable a un hospital cercano. De los cuatro atacantes que viajaban en un auto gris, NYPD ha identificado a uno de ellos como Scarlyn Polanco González, de 19 años, quien había sido arrestado anteriormente, mientras que también poseen imágenes de un segundo tomadas por la cámara de vigilancia de un autobús de la MTA. Pero este ataque oficiales de la NYPD no es el único en los últimos días. El viernes otro agente que viajaba en una motocicleta como esta fue agredido por tres sujetos mientras intentaba sacarlos de aquí, del Central Park. Las autoridades dicen que uno de estos tres motociclistas golpeó al policía y lo tiró al pavimento cerca de las 4 de la tarde en esta salida del parque hacia el Upper West Side. Y la gente tuvo que ser atendido por heridas menores en un hospital del área. A veces le faltan el respeto, no a la autoridad, muchísimas cosas. Y últimamente hay un desorden. Ahora residentes de la ciudad piden leyes más duras para los criminales. Por su parte, NYPD pide ayuda para dar con los siete involucrados en ambos ataques. Si sabe algo, se le pide que llame a la línea de alto al crimen al 1-888-57-Pista. Alejandro Condis, Noticias Univisión 41. Gracias por ver el video.